Hola, soy yo otra vez, suministro de economía, el que toma las decisiones más importantes del Ecuador. Entiendo, comprendo, que necesitan saber a dónde voy a destinar el recurso económico del país. Y esa es una gran, gran decisión. Medicina, medicina. El pueblo necesita medicina. Ay, carajo, la gente que viene a estar molestando, váyase por allá. Hey, hey, come on, hey, no olvidar al Fondo Monetario Internacional. Hola, mi querido Fondo Monetario Internacional, qué gusto tenerlo aquí. Somos nosotros los que estamos sufriendo, no se olviden sus compromisos, ok. Come on, come on, give me the money. Oh, ¿qué tendré que hacer? ¿Darle al pueblo ecuatoriano para solventar las medicinas? ¿O darle al Fondo Monetario Internacional? ¿Qué decisión tan complicada? Señor, te pido, señor, que me ilumines. Ok, eso. Muchas gracias, mi señor. Ahora tomo la decisión. ¿Por aquí? Ayúdenos, por favor, medicina. O por acá. Give me the money, ok, wow, yeah. Uy, fuck you, ustedes. Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué se me hace tan complicado? Oh, señor. Señor. Respóndeme. Aquí está, el señor de la luz. No, pues ese es el problema, mi querido señor. Cámbienme de luz. Esas no funcionan. Póngame la luz LED. Y que sea blanca, por favor. Porque la LED blanca es la que funciona. Hágalo, mi señor. Ah, sí, sí. Está en la otra luz. No es luz blanca LED. Ya le cabe, espérese un ratito. Ahí está. Gracias, gracias. Ahora sí, tengo la capacidad, tengo el poder para decidir lo mejor del destino de los recursos. Y no hay mejor manos del dinero del ecuatoriano que caiga, obviamente, en el fondo monetario de la ciudad. Muchos thank you, muchos thank you. Allá a ustedes, no me importa, no nos interesa. Solamente quieren plata, les damos, les cobramos, eso es todo. No me importa lo que pase con la realidad del parado. ¡Yeah! Afrentoso, segurito que es el que llora por la reina Isabel. Afrentoso. Váyase de aquí, señor. Váyase de aquí. Si se va a morir, mejor. Ayuda a la reactivación económica. Gastamos menos y ganan las empresas funerarias. Váyase de aquí. No se olviden que no se necesita ser un gran experto para ser ministro. Gracias.